...balón de esta forma, Marcelo. Y por querer ponerlo en juego tan rápido, no supo qué hacer bien con la pelota. Vivo reflejo del estado anímico madridista. Fue tan surrealista la imagen que las redes sociales se llenaron de memes... ...ridiculizando el saque de banda del portero blanco. Los tuiteros no sabían si el guardameta lo que realmente estaba haciendo... ...era tendiendo la ropa. Tirando a canasta. Jugando al voleibol. O pensando en las vacaciones con el balón de playa. A Iker incluso le pusieron lanzándose en tirolina. Cortando troncos. O a los simpan el rey león. Hubo tiempo para, en vez de jugar al fútbol, ponerle a jugar a los bolos. Y así entre maquinitas y gallinas, estaba Casillas en internet. Era lo que le faltaba al portero. La mofa de los aficionados. Que acabaron reflejando la actuación del madridista. Tirando la Copa de Europa por los suelos.